En el vibrante corazón de la pequeña Habana, la galería Latin Art Corps se alza como un faro del arte latinoamericano y cubano. Dirigida por el experto Israel Moleiro, esta prestigiosa galería se prepara para deslumbrar en Art Wynwood, la feria de arte que se celebra este fin de semana del Día de los Presidentes, del 14 al 18 de febrero. Con una selección exclusiva de grandes maestros como Wifredo Lam, Mariano Rodríguez, Mario Carreño y Amelia Peláez, Latin Art Corps promete una experiencia inolvidable. La galería, reconocida por su compromiso con el arte cubano y latinoamericano, exhibirá obras de calidad museística que han encontrado su lugar en importantes colecciones privadas. Ubicada en la emblemática calle 8, Latin Art Corps no solo representa a artistas de fama mundial, sino que también impulsa la presencia del arte latino en Estados Unidos. No se pierdan esta oportunidad única de explorar la riqueza y diversidad del arte latinoamericano en Art Wynwood. Y todo no puede ser política ni noticias atemorizantes, para decirlo de alguna forma. Nos honran en este programa la presencia de Vivian Fullop, quien es creadora de la plataforma cultural Vive Miami News, y Israel Moleiro, que lo acaban de ver en ese magnífico reportaje, director de la galería Latin Art Corps, experto en arte cubano. Me ha sorprendido la lista de figuras inmortales de las artes visuales. Hay pintores que no les gusta que le digan artes plásticas, sino artes visuales. Artes visuales. Artes visuales, como es Wilfredo Lam, Mariano Rodríguez, Mario Carreño y Amelia Peláez. Háblenos un poco de esto que están haciendo ustedes. Bueno, la Feria de Arte Wynwood es una de las atracciones principales de esta semana, y también va a estar al lado del Boat Show, ¿no? Entonces, nosotros en Vivian Miami News recomendamos todo lo que pasa en arte y cultura, y esto es uno de los eventos más relevantes de esta semana que recomendamos. Y, por supuesto, hay todo tipo de arte, emergente, moderno y contemporáneo, pero el arte latinoamericano en Miami es muy importante, y también en el mundo. Y yo creo que nadie mejor que Israel Molero le podría explicar un poco sobre estos artistas que usted dice... Cómo no, Israel, antes de entrar en el desarrollo de desglosar a estos artistas, para decirlo de alguna forma, ¿a qué se debe? Es una pregunta que siempre me la he estado haciendo desde muy joven. Que la isla de Cuba, las Antillas Mayores, pero especialmente la isla de Cuba, haya dado formas de expresión artística tan universales, que en este caso, en las artes visuales. Bueno, una de las razones fundamentales es la insularidad, ¿no? El hecho de ser una isla, pero una isla con una población grande, y que haya un nivel cultural bastante desarrollado, sobre todo porque Cuba y México fueron las dos escuelas, países que España creó las academias, la de San Carlos en México y la de San Alejandro en La Habana. Eso creó que se fuera formando una escuela de pintura a principios del siglo XIX en La Habana, que tuvo su colofón, por supuesto, ya a mediados del siglo XX, cuando surge este movimiento de vanguardia, que es reconocido por H. Bar en 1942, cuando visita La Habana, y termina en una tremendísima exposición en el Museo de Arte Moderno de Nueva York en el año 44, reconociendo a este grupo de artistas como creadores de un nivel internacional. De estos cuatro que están acá, Wilfredo Lamp, Mariano Rodríguez, Mario Carreño y Amelia Peláez, ¿qué significación tiene para las nuevas generaciones, para los nuevos pintores, un Wilfredo Lamp? Bueno, Lamp es quizás el pintor más universal de la pintura cubana. Su obra trasciende no solo la cultura latinoamericana, porque es el pintor que trae, digamos, la mitología africana a todo el arte occidental. Él juega con los elementos de la cultura africana, pero los lleva al plano de expresar la relación entre todos los seres vivos, el mundo espiritual, el mundo animal, y cómo todo está conectado, y lo hace plasmándolo en su pintura. Vivió muchos años en París, ¿no? Toda la gran parte de su vida la vivió en Europa, solo durante la guerra se mudó a Cuba y a principios de los años 50. Y ese momento donde él redescubre sus raíces, con esa visión del movimiento surrealista que traía de París, es lo que realmente define su obra, y es lo que lo hace grande, Alain. Mariano Rodríguez. Mariano es el pintor del color. La pintura cubana, de mediados de los años 30 y 40, se inicia con un movimiento muy basado en París, pero después se torna hacia México. Y Mariano es quizás uno de los pintores de ese grupo que mejor pudo expresar la identidad nacional a través del color y la forma, porque Mariano es el pintor, por ejemplo, que creó el uso del gallo como un elemento importante de la pintura cubana. Todos estos pintores son trascendentales a la hora de analizar la cultura cubana contemporánea, porque son los pintores que crearon la base para el surgimiento de una identidad nacional. La pintura que ya no se basaba en un tipo tocando maracas o una palma, se basaba en una expresión del color, de las formas y de la belleza de la cultura cubana a través de una identidad propia, pero usando los elementos de la pintura contemporánea. Mario Carreño, el amigo de Jaime Colson. Bueno, Carreño fue un hombre que vivió una vida muy intensa, vivió en Europa, vivió en América, vivió en Estados Unidos, desarrolló su obra en todas partes del mundo y era quizás uno de los pintores más versátiles. Carreño desarrolló una serie, que tenemos dos obras importantes que vamos a mostrar en la galería, las tenemos dos de la serie de los Ducos, que quizás es la obra más trascendental de Carreño, que hizo 10 o 12 obras nada más con esta técnica, y nosotros podemos mostrar dos de esas obras en la galería. ¿Qué tienen de Amelia Peláez? De Amelia Peláez tenemos un buen inventario, tenemos más de 20 obras, entre telas, guaches y papeles, Amelia y cerámica. En estos momentos hay incluso una exhibición magnífica en el Magnum Museo de Boston, de cerámicas cubanas apoyadas por obras de Amelia Peláez, que les recomiendo a los que puedan viajar que la vean. Vivian Full Love, vamos a recordar, esta exhibición es del 14 y el día 18, unidas al World Show. Sí, del 14 de febrero al 18, el 14 es el Día de los Enamorados, así que pueden ir a ver obras de arte bellísimas, son más de 50 galerías que van a estar en Art Wynwood. ¿La entrada es completamente gratis? No, no, entran en artwynwood.com y compran las entradas. Y compran las entradas. Bueno, pues les deseamos... Las entradas a la galería son completamente gratis. Las galerías en Miami tienen excelentes colecciones de arte latinoamericana, a veces mucho mejores que las que están en las instituciones públicas. Invitamos a las personas que visiten las galerías para que conozcan lo mejor del arte latinoamericano. Nosotros estamos situados en la pequeña Habana y es increíble la sorpresa que tienen muchos turistas que van a ir al encontrar la calidad de las obras que nosotros estamos presentando. Bueno, me tendrán ahí con mucha frecuencia. Muchas gracias. Gracias y felicitaciones. Gracias. Regresamos de inmediato. Es un privilegio hablarles sobre el seminario...